¿Cómo se proyecta un pitch empleando técnicas verbal y no verbal? A continuación, encontrarás lo que se debe tener en cuenta para la presentación de un pitch empleando técnicas de comunicación verbal y no verbal. Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son el objetivo de la presentación, a quién se dirige, cuál será el elevator pitch y cómo se comunicará. Es muy importante la forma de expresión, pues el objetivo es suscitar interés por parte de los posibles inversionistas, empresarios o patrocinadores y propiciar un nuevo medio de contacto, una cita, llamada o correo electrónico. Teniendo el objetivo claro, se podrá transmitir la idea del proyecto de forma interesante, directa, sencilla y segura, haciendo uso de un lenguaje fluido, claro y concreto. Sabiendo cuál es el público objetivo, se direccionarán los esfuerzos a generar confianza y credibilidad, dando a conocer tiempo estimado para el retorno de la posible inversión y los recursos económicos requeridos, haciendo uso de un lenguaje verbal claro, preciso, objetivo y concreto. La presentación de la propuesta de valor debe ser diseñada de manera que permita la exposición de argumentos y beneficios en un corto tiempo, de forma clara y estructurada y dejando posicionada la marca personal. Al exponer la idea de negocio, es de vital importancia que exista una coherencia entre el lenguaje corporal, las emociones que se transmiten, la voz y movimientos del expositor, de manera que se propice una comunicación asertiva en el momento de la sustentación. Asimismo, la presentación debe proyectar una imagen profesional y contar con la estructura básica para presentar el proyecto. Para esto, se aconseja en lo posible evitar usar plantillas predeterminadas. En cambio, se recomienda apoyarse en diseñadores profesionales que creen un entorno visual de la imagen del proyecto y lo que se desea expresar. De igual forma, se recomienda procurar coherencia entre fuentes, estilos y los colores y las imágenes y de ser necesario el sonido adecuado para el desarrollo óptimo de la presentación. Otro aspecto a tener en cuenta es que la presentación sea únicamente un apoyo visual a la idea de negocio, sin demasiado texto y con imágenes de alta calidad, haciendo énfasis permanente en el mensaje principal de la idea de negocio. Ahora te invitamos a poner en práctica la información aquí presentada. ¡Gracias!